hola hola cómo están mis chavos y yo me llamo gabriel 49 y les traigo este vídeo para que lo miren y hola que les guste y algo y se suscriban por favor y comenten eso lo que tengo atrás es mío es un árbol de navidad supuestamente pero a mí así me gusta para ustedes ponemos de primera persona y les digo lo que vamos a ahorita ahorita lo que vamos a ver es decirle todos aquí está mi primera casa que yo hice y después hice esta segunda que no sé cuál le parece la una o la dos para con la original pero me gusta más la segunda y vamos a tener todo aquí está supuestamente la cocina la sala el pasillo la biblioteca el cuarto el cuarto de trajes otro pasillo hasta para ir a ver el árbol de navidad y a ver la vista todo ahí si miran si no hay mucho es por la aplicación que tengo bueno no sé por qué será que la aplicación no no se me oye mucho la voz ahí tiene una aplicación más buena que me digan a mí sin fotografiar el teléfono me dicen a ver dormamos un ratito y nos vamos para abajo aquí está mi perro que se llama Flappy y dijo hola no me dijo que dijo hola no sé ustedes lo entendieron pero yo vi que si dijo hola me dijo hola no sé que se llama Flappy y no vamos a ver eso vale me saliste no me vio me vio me vio viene detrás de mi viene detrás de mi explotó que es no pude matarlo ni modo no pude matarlo vemos toda la tierra que la necesitamos aquí tengo verruga calabaza y un burro que esta ahi que esta haciendo ese burro la necesito en el otro capitulo lo que vamos a hacer es ir a buscar el lápiz azul un amigo ayer quise subir el primer video con un amigo pero me dijo que se había descartado el video porque era muy largo no se que paso este video lo hace mas corto tal vez no hay nada aqui ahi y aqui tengo todos mis frutos aqui son las remolachas zanahorias trigo sandía y caña porque porque para hacer libros para hacer la biblioteca pero ahorita como no tengo la mesa de cantamientos no he hecho la biblioteca todavia la misma la misma razón que no tengo lápiz azul y hoy con un esqueleto que no se donde sera esqueletito donde estas no se donde esta vamos a ir a buscarlo no casi me tiro casi me tiro no me tire me tire ok donde esta el esqueleto donde estas creo que aqui esta no aqui esta camina comemos comemos de nuevo y que no te quede salir no te quede jajaja son los pijazos ya se habia doliado demasiado vamos a tener aquello que dejó el otro esqueleto ahi mire mas aqui ahi hay un bosque de pino de abeto no me acuerdo como se llama me he traido unos cuantos ahi ese árbol si mira unas cabezas de escoperas es porque lo puse en creativo y habia unos aldeanos creo que se desaparecieron eh tenia varias cosas aqui y no puedo cerrar hay una vina nos metemos a la casa de nuevo ya estoy nivel 1 experiencia de 1 casi no me interesa pero bien bueno amigos si se puede notar donde lleva lo mismo se lleva a la sala la sala casi no tiene mucho interés pero bien cerramos la portita aqui no la puedo cerrar cerramos ahi si si se puede notar porque tengo ese aro de cosas de esos hay porque aqui voy a dejar mis espadas y todo eso pues lo voy a extraer el arco aqui me vienen solo esto quedan unas espadas ay disculpe por la pausa es que me estaba llamando y amigos creo que este va a ser mi primer video y el otro ya les dije que vamos a ir a buscar el lapiz azul creo que ya les dije si va en la mina el lapiz azul vamos a buscarlo para hacer la mesa de encantamientos y cantar nuestras espadas y claro que no tengo experiencia y va a ser un otro tipo pero no importa ehh parece que tengo esto creo que va aqui las primeras de chocho je y vamos a explorar aqui en otro tiempo primero lo que vamos a hacer este es mi primeras del capitulo primera sesion no vamos para aqui en la mina vamos a ir en la mina en el otro capitulo vamos a ir en la mina y despues en el otro vamos a ir en el otro capitulo pero necesito pociones si necesito pociones necesito oro si para ir invisible en 8 minutos ahora podemos estar 8 minutos no no si si no 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 creo que no si tenemos 16 minutos de ahi creo que voy a hacer 2 posiones si 2 posiones si dos posiones vamos a hacer y vamos para aqui ahí tenemos nuestra casita de veneno que esta bien bonita lo que vamos a hacer es 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 creo que hasta aqui llegamos en este capitulo no hay mucho demasiado pero ok amigos amigos esta vez subiendo videos asi como pegueta 177 pegueta 177 eh lastima que no tengo modos ahi lo siento por eso que es por lo que la plancha no me sirve ni android no se que si alguien tiene eso por favor me lo dice entonces chau amigos nos vemos en otro aspecto chau 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 ¡Gracias!